¿Te has preguntado alguna vez quién eres? Lo primero que tienes que saber, ¿quién no eres? Vivimos con la experiencia de un yo carente, indefenso, que tiene emociones negativas, miedos, inseguridades que te limitan. Ese yo inseguro, ese yo desconfiado, ese yo con miedos. Todo eso que te comprime y te limita no eres tú. Pero sabes, tu ser es ilimitado e infinito. Solo es un personaje que te has creído que eres. Eres algo más. En ti hay una fuerza más allá de todo eso. Tu verdadero ser es maravilloso. Lleno de inocencia, lleno de conocimiento, lleno de amor. Eres un ser todo amoroso. Lleno de plenitud, de conocimiento y bondad. Lleno de vida eterna. Eres el hijo de Dios y Dios siente tanto amor por ti. Eres su creación y siempre te está cuidando y amando. Eres el hijo de Dios y Dios siente tanto amor por ti.